Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial de 3D Louis Tutorials. En esta ocasión lo que voy a hacer es explicarle el manejo de la tableta Wacom Intuo 5 con el software Moodbox de Autodesk. Para ello vamos a hacer exactamente igual que hicimos en el primer videotutorial con 3D Studio Max. Vamos a ir al panel de control, vamos a ir a Hardware Sound y también a Wacom Tablet Properties, a las propiedades de la tableta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en 3D Studio Max. En este caso la tableta o los botones de las funciones lo que queremos hacer es configurarlas para Moodbox en este caso. Por lo tanto vamos a seleccionar el icono de Funciones y le vamos a dar aquí al símbolo más y vamos a seleccionar Moodbox porque ya lo tenemos abierto en Windows. Vamos a decirle OK y ya tenemos Moodbox aquí perfectamente puesto en las propiedades de la tableta. A partir de ahora, si yo tengo seleccionado este botón aquí de Moodbox, yo puedo empezar aquí a ponerle todos los ajustes que yo quiera en los botones para comenzar a trabajar solamente para Moodbox. Lo que voy a hacer es ponerle aquí Alt, sería, nos vamos a ir al modificador y le vamos a decir Alt. En este de aquí, en el segundo botón le vamos a poner Control. Ahora vamos a ver por qué serían los botones en este caso esenciales a la hora de movernos en Moodbox. Este de aquí, el tercer botón que está en el modo precisión, lo vamos a dejar así porque vamos a ver las ventajas que tiene el trabajar en el modo precisión en Moodbox. Y este de aquí lo vamos a usar como un undo, como un deshacer. En este caso, undo o deshacer es Control-Z. Nos vamos a venir a Keystroke y le vamos a decir aquí en el teclado, Control-Z. De esta manera, aquí le podemos escribir, deshacer y le decimos OK. Ya tenemos que este botón de aquí en la tableta va a ser el botón deshacer en Moodbox. Vamos a seguir con estos cuatro. En este de aquí le vamos a decir incrementar sus divisiones en Moodbox, que es Shift-D, en este caso le vamos a decir Keystroke, y es Shift-D o mayúscula-D. En este caso le vamos a decir subdivisiones. Vamos a escribirlo bien, división, subdivisiones. Le vamos a decir OK. Aquí la siguiente vamos a subir y bajar las subdivisiones que creemos en nuestro modelo. Para subir y bajar tenemos que ir en el teclado a Page Up and Page Down, que sería página arriba y página abajo. Para eso le vamos a decir de nuevo Keystroke. Aquí le vamos a dar Page Up y a este le vamos a decir subir. OK. Y a este de nuevo Keystroke y a este le vamos a decir bajar. Perdón, lo estamos poniendo aquí. Le vamos a decir limpiar. Sería Page Down aquí y le diríamos bajar. OK. Y aquí también lo que podemos hacer en el último es decirle Keystroke y en este le vamos a decir W. Este sería Wireframe. Con la W, Moodbox, lo que vamos a hacer es activar y desactivar el Wireframe en el Viewport. Entonces, bueno, ya tenemos todos los botones configurados. Simplemente para Moodbox, lo único que tenemos que hacer es cerrar la ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es crear o abrir, en este caso, un cubo. De la manera que nos vamos a mover en Moodbox, antes, como ya han visto antes, he configurado Alt y Control para movernos por la pantalla. Normalmente se suele usar con el teclado, pero esta vez vamos a aprovechar las capacidades de la tableta. Así que con Alt lo que tengo es presionado Alt, ahora mismo este botón de aquí. Y lo que puedo ahora es hacer un clic con el lápiz óptico en la tableta y moverme a través de este espacio. Puedo también con Alt pulsado darle al primer botón de aquí, del lápiz óptico. Y lo que puedo hacer es Span, moverme por la pantalla. Y con Alt también presionado y con el botón de arriba, lo que vamos a hacer es Zoom. Entonces ya tenemos lo principal en Moodbox, que es usar estas funciones con Alt, que es para movernos, hacer zoom y rotar la pantalla. La continuación de esto, bueno, se podría decir que podríamos usar el botón de abajo, que sería W. Entonces aquí están viendo cómo si yo, en vez de darle W en el teclado, simplemente me configuro los botones. Aquí pueden ver cómo estoy activando y desactivando el Waveframe. Ahora lo que vamos a hacer es incrementar las subdivisiones de este modelo para comenzar a esculpir. Recuerden que incrementar las subdivisiones es este botón de aquí arriba. Así que yo le hago un clic, aquí le estoy haciendo otro y están viendo cómo estamos subiendo, en este caso de nivel. Una vez que hemos subido de nivel, tenemos los dos botones de abajo, el que era Page Up y Page Down, que sería página arriba y página abajo, para en este caso pasar, en este caso bajar de niveles o subir de niveles. Entonces, como están viendo aquí, es bastante sencillo el hecho de estar yo aquí moviéndome por la pantalla, incrementando las subdivisiones, bajando las subdivisiones, lo que sea para comenzar a trabajar. Yo puedo también comenzar aquí, en este caso, a esculpir. Vamos a decirle esculpir, por ejemplo, con esta potencia. Y aquí se está viendo, me voy a acercar un poquito. Aquí se está viendo perfectamente cómo yo puedo hacer, dependiendo de la presión que esté ejerciendo a la pluma, puedo esculpir de esta manera, de una manera más fuerte, con una brocha mucho más fuerte o mucho más flojo. De esta manera, aquí se podría decir que es donde viene lo mejor, que sería trabajar con una tableta a la hora de esculpir, es que podemos perfectamente crear esta sensación de depresión a la hora de esculpir, como estoy diciendo con el lápiz óptico. Otra cosa que también se suele usar bastante, en este caso, como estamos esculpiendo, si yo lo que estoy haciendo es simplemente apretar la punta contra la tableta y empezar a esculpir, hay una opción que es con la tecla control, que en este caso es el botón número 2. Lo que estoy haciendo es dejando el botón presionado y seguir esculpiendo. Con control, lo que estamos haciendo es esculpir para adentro, estamos escarbando en este caso. Entonces, una vez más, están viendo cómo podemos manejarnos por aquí de una manera muy sencilla. Otra opción bastante interesante y bastante importante a la hora de usar la tableta es la ruleta que tenemos aquí. Si yo le doy al botón de en medio, aquí, estamos viendo cómo podemos pasar entre tamaño de la brocha, rotar, auto-scroll, pasar entre las capas que tengamos, lo que sea. Yo normalmente le suelo dejar, o lo que más suelo usar es el auto-scroll, que el auto-scroll en realidad sería hacer esto, sería hacer un zoom. Por lo tanto, si ya tengo esta función aquí, no voy a desperdiciar esa función teniéndola también en la ruleta. En este caso, dependiendo de lo que nos acostumbremos. Yo lo que hago es dejarla en brush size. De esa manera, lo que puedo hacer es moverme por la escena. Puedo estar haciendo todo esto y también están viendo aquí el tamaño de mi brocha, que es bastante grande. Puedo simplemente moverme aquí. Estoy moviéndome para acá o para haciéndolo más grande o más chico y puedo ver aquí el tamaño de mi brocha. Entonces, de esta manera, estamos viendo de qué manera más sencilla podemos cambiar el tamaño de nuestra brocha para hacer este tipo de efectos y de esculpir. Y luego, como están viendo, ya sea escarbar o esculpir. Ya por último, también, como les comentaba al principio, tenemos el tercer botón. Vamos a aprovechar la función que trae de por sí los ajustes de la tableta Wacom, que sería el modo de precisión. Si yo lo que hago es, están viendo aquí cómo me estoy moviendo con la brocha. Me voy a acercar un poquito por aquí para que se vea mejor. Están viendo la velocidad que lleva la brocha. Por lo tanto, yo puedo esculpir como han estado viendo en el tutorial. Si yo lo que quiero es esculpir, en este caso, algo mucho más detallado o quiero fijarme en una porción de mi modelo, lo que puedo hacer es usar el modo de precisión, que sería en este caso el tercer botón, y se me abre este modo, esta ventana de precisión. Aquí están viendo que si yo arrastro el puntero, va mucho más lento. Entonces, puedo, si suelto, aquí van a ver cómo, bueno, obviamente salgo de la ventana. Entonces, yo puedo, aquí en este caso, yo puedo alejarme, encender el modo precisión y empezar a pintar o esculpir con mucha más precisión alrededor de alguna textura o lo que sea. También, obviamente, lo que puedo hacer es, por ejemplo, venirme por aquí, rotar un poco la escena, hacerlo mucho más chico, o sea, me estoy yendo para atrás, se podría decir, y si abro el modo precisión, obviamente esta ventana está ocupando mucho más territorio, mucha más parte de nuestro modelo. Es una herramienta realmente increíble el poder usar una tableta como esta para esculpir y aquí es donde realmente nos vamos a dar cuenta de la potencia y de la facilidad que va a tener el esto, el poder manejarnos, esculpir o incluso pintar nuestras texturas usando una tableta en el programa de Moodbox. Bueno, esto ha sido todo en este videotutorial, espero que les sirva de algo y bueno, ya saben que pueden seguir visitando el canal de 3DluisTutorials en YouTube para futuros videotutoriales y nada, espero que les haya gustado y que les sirva este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y gracias. 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 Gracias.